Yo creo que ya el chip lo cambiaron de paso a paso, vamos a ver qué pasa. Yo creo que ya ellos ahora, faltando seis fechas, están con eso de que... Y que no hay cómo no, no, Beto. Lógico, pero normalmente el equipo chico, como dice Provincia, o lo que hablaba Lampen en su comienzo, no el descenso, veremos qué pasa, una copa. Ahora que creo que el equipo va en serio, se la creen, y ya creo lo de Boca, saben que van a tener que lucharla, ¿no? Y para Carlos que llegó con unas aspiraciones, primero de tener minutos, de jugar, de sentirse importante, a sentirse en estos momentos súper importante. Y la verdad que sorprende y alegra porque venía de un año, dos años sin jugar, que tanta crítica de que estaba en equipo grande, sin continuidad. Creo que todo ese premio de sufrimiento que vivió durante esa época en Vélez y Boca, ahora se está devolviendo con crecen.